hey pero qué onda muchachos bienvenidos a un nuevo vídeo de warzone raza este vídeo lo estoy haciendo sumamente rápido hasta incluso tengo toda la información aquí que necesitamos de la nueva temporada 4 de carlos duty warzone todo lo que necesitas saber resumido obviamente lo más importante te lo traigo aquí en este vídeo así que de antemano te voy a pedir que te suscribas y déjeme déjame tu poderoso like activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos muchachos tenemos la baja de ruta y vamos a repasarla completamente ustedes saben que lo más importante aquí por lo menos es warzone así que el cual no lo vamos a estar repasando mucho pero para quienes lo tengan lo vamos a hacer de pasaditas sumamente rápido a ver muchachos vamos a ver con la primera imagen que tenemos aquí warzone va a haber una actualización del mapa y si se van a caer lo que son los satélites como pudieron ver en el trailer de la temporada número 4 la cual caían unos satélites y se estrellaban contra la tierra ok vamos a tener la actualización del mapa no lo sé en realidad en donde vamos a tener esta actualización pero se van a ver unos satélites así con en llamas destruidos en una zona del mapa hecho ya están pareciéndose como tipo forne que hacían actualización del mapa como pisos picados lo hicieron no me acuerdo como otro nombre lo hicieron pero total destruyeron el mapa destruían zonas por zonas y después al cabo destruyeron el mapa quien sabe y hagan esto no los no sé esto es rumor mío esto ya cosa mía no sé si hagan eso pero bueno no vendría nada más los nuevos modos verdad resurgimiento mini ya este es aquí es el típico verdad de toda la vida ok es el típico battle royale también de toda la vida sino que es como revirt como en la isla de renacimiento como alcatraz ok entonces vamos a poder caer y caer y caer mientras un miembro del equipo esté vivo ya no la verdad yo tampoco yo no jugaría este modo porque la verdad ahora último me está gustando más el alcatraz o renacimiento que verdad no lo sé verdad yo no veo absolutamente nada el mapa es inmensa se demoran las partidas y aparte es muchos camperos cambio el renacimiento es un juego más rápido y eso me encanta bastante payload que es el modo este de que en verdad obviamente de que tú vas a tener tu escuadra va a tener unos camiones un camión la cual tú vas a tener que defenderlo destruir otros camiones destruir destruir hacer contratos y todo ese tipo de cosas y gana el camión que quede en pie así de simple muchacho es un modo increíble créanme éste deberían jugarlo al menos es un modo súper que frenético eso sí me este sí me gustó pero ya te digo prefiero si tú me dices bro que battle royale prefieres pues yo prefiero lo que es el revir renacimiento nuevo gulag y si el nuevo gula de high jacket el mapa mítico de la saga de callos duty black ops el barquito entonces esto ha visto del típico meme de qué el único yate que he visitado en toda mi vida y está el high jacket bueno hay ya que es el nuevo gulag en warzone créeme vamos a ver si el gulag por lo menos destaca porque la verdad la anterior no me gustaba mucho la dirt bike bueno la motocicleta de toda la vida va a haber motocicletas en warzone ojo no van a reemplazar ningún vehículo que hay actualmente en warzone en verdanks solamente van a aumentar las motos ya te digo la moto puede ser muy rápida ok puede ser muy rápida pero raza no vas a tener ningún tipo de cobertura y te van a dar las balas de lleno así que ojito con eso si vas a usar la moto siempre dribla driblea nunca vayas recto así como el mismo el quad así es igual ok y las puertas rojas estas puertas rojas van a servir como un tipo de teletransporte que se yo por ejemplo quienes estuvieron en las antiguas temporadas se van a acordar que había un evento de los trenes que tú tú cogías el tren y te ibas hacia otra ubicación hacia otro punto en el mapa o que las puertas rojas van a hacer lo mismo no sé cuántas puertas rojas habrá en el mapa no se sabe si es que van a ser siempre en puntos específicos las puertas rojas que se yo por ejemplo una puerta roja en superstore y que te vayas a y si tú coges esa puerta roja en superstore a lo mejor te vas a la base militar o si siempre va a ser así no lo sé o también puede ser de que siempre hay una puerta en superstore ok pero siempre va a lo mejor va a ir en modo aleatorio no se sabe cómo voy a hacer o aleatorio o es siempre va a ser el mismo punto no se sabe todavía no hay mucha información acerca de eso pero ya lo sabremos los nuevos operadores el jackal sala este se parece al jugador de fútbol el weaver bueno weaver quién no lo va a conocer weaver lo conocemos prácticamente todos así que van a estar en la temporada el han canon este creo que es un tipo como que en carlos automóvil es como el aniquilador no sé cómo venga en realidad esto porque es una racha a lo mejor y venga ustedes saben que hay el ataque racismo el ataque de precisión como racha no uav no sé si es que esto en realidad venga con no sé no sé no es que no no sé la verdad pero créeme que si es como el aniquilador y matamos a una bala eso va a estar jodido ya las nuevas armas las de 58 la mg 82 la nail gun y si esa arma es la pistola de clavos la o ts 9 y la mes que es un arma melee ojito es un arma melee nuevos niveles de prestigios si esto solamente es el rediseño de las imágenes nada más y va a haber un evento como anteriormente nos encuentra a adler ok así mismo va a haber uno y vas a tener un proyecto de armas secundarias legendarias si esa va a ser la recompensa así que el muchacho eso ha sido warzone vamos a multipay es sumamente rápido nuevos mapas el colateral 6 versus 6 12 contra 12 en un mapa soja y jacket amsterdam y rush nuevos modos on in the chamber multi team saint link captura de flag cuando se captura la bandera de toda la vida los otros modos la verdad que yo ni nunca los he visto nuevo outbreak región de la nueva región hombre es un nuevo mapa un nuevo mapa de outbreak ok o sea un nuevo zona del mapa me equivoqué el nuevo mapa ahora sin maver del totem naver in totem oye éste va a ser por rondas ojito y la operación existen muy new or break west todos para prácticamente esto es para el mapa de rondas y esto de acá es para el outbreak esto es lo que todo el mundo esperaba ok cuánto pesa la actualización en the wars o aquí hasta aquí está completamente todo en ps5 11 gb en ps4 11 gb en xbox series x y ls 11.2 gb en xbox one 11.2 gb y en pc 12 gb de 12 a 13 gb esto va a variar acuérdense siempre puede ser más puede ser menos pero muchachos más o menos entre eso en la actualización otro dato curioso no sé si a ustedes se le interesa espero que sí pero esto es nuevo ya a partir de la temporada 4 puedes regalar el pase de batalla a tus amigos directamente en la tienda de black ops cold war en warson todavía no está implementado así que esperemos que próximamente lo pongas ahora la fecha de lanzamiento de la temporada 4 es el 16 de junio están diciendo el 16 de junio en cold war y el 17 de junio en warson ok no sé esa hora de ahí de 6 am6 tú pones en google 6 am6 por ejemplo yo que soy de ecuador pongo 6 am6 en ecuador y te va a dar la hora de tu país así que estés en pendiente de eso que está toda la información que tengo al respecto de call of duty warson ok me olvidaba los usuarios de pc necesitarán ojito entre 60 y 92 gb de espacio adicional en su disco duro para el proceso de copiado deseando es un espacio solamente temporal muchas ya no crean que va a ocupar todo aparte ese espacio no es solamente un espacio temporal para la copia de los archivos cuando termine la descarga de la actualización esto se borra automáticamente y ya te quedará libre ese espacio nuevamente y eso sería todo muchacho espero les haya servido y gustado el vídeo muchachos esta temporada la verdad por el momento se ha visto un poco floja para mí el operador me gusta bastante yo sé que va a estar en el primer nivel de pase de batalla y en el último va a ver a lo mejor una transformación de es quien lo sabe así que muchachos yo aquí me despido bendiciones para todos tomen mucha agua no lo olviden y adiós gracias gracias Gracias.